Bellas, no estar contigo por Dios, que me hace tan yo Te extraño cuando camino, cuando lloro y cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Y yo te extraño como los árboles se extrañan en lo tonto En esas noches que yo no concilio el sueño No te imaginas, no te imaginas, como te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo mi amor porque te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores No te imaginas, no te imaginas, como te extraño No te imaginas, no te imaginas, como te extraño